La costa alimentaria se pone por debajo del ingreso mínimo legal que anteriormente estaba por arriba. Es por eso que precisamente los valores de pobreza tenían, los indicadores que tenían, y vienen decreciendo precisamente a partir de la revolución. Nosotros todos los años, todos los años, absolutamente, nosotros no sabemos a nivel internacional, se conoce el esfuerzo que eso significa, pero estamos hablando, por ejemplo, un año, por nombrar uno, donde, por ejemplo, tuvimos algo que se denominó sabotaje petrolero. ¿Cuál fue el impacto del sabotaje petrolero? Bueno, nosotros como país perdimos 15 mil millones de dólares en 62 días que unos señores decidieron parar el petróleo en Venezuela. 62 días, 15 mil millones de dólares perdimos. Y ese año nosotros dimos incremento salarial. Nosotros otorgamos independientemente de lo que habían hecho en cuanto a la pérdida del recurso en nuestro país. Posteriormente, otro año, se dio un golpe de Estado. También incrementamos el salario. Ahora hemos sido víctimas de una situación desde el punto de vista de una ofensiva, de una guerra económica contra nuestro país, que ha llevado a un sobrecalentamiento del consumo. Más del 34% de la demanda en nuestro país ha sido incrementada como consecuencia, precisamente, de los valores de consumo. Y, sin embargo, en estos años hemos otorgado permanentemente incrementos salariales e incluso más de un incremento salarial por año. Hemos llegado hasta cuatro incrementos salariales en un año para lograr mantener por encima siempre el nivel de ingreso a el costo de la canasta alimentaria. Elemento adicional como política. Hemos incorporado el concepto del ingreso mínimo legal, que se diferencia del salario mínimo. En el ingreso mínimo legal incorporamos el TIC de alimentación, que es un complemento monetario que se le da a la población para poder tener acceso libre en cualquier establecimiento, donde quiera, a los productos alimenticios. Ese salario mínimo legal hemos visto que se ha incrementado adicionalmente porque el presidente Maduro incorporó recientemente un incremento de la base para ese cálculo. A partir de eso es que se hace la formulación del costo de lo que sería la canasta mínima. Ahora, nosotros sabemos, y muchas veces los comités, las instancias internacionales o las declaraciones de prensa, ¿no? Porque una cosa es el rigor de la información que debe tener para alimentar cualquier sistema de información y otra cosa es hacer política con los números, cosa que, en todo caso, debería ser profundamente deplorable. Agarrar y procurar, poner un número, malponer un número, no tener el rigor estadístico para un número y después llevarlo a cualquier instancia. Bueno, hay algunas estadísticas donde supuestamente se habla de un costo de la canasta alimentaria en nuestro país y ese costo se difunde a nivel internacional y se difunde por cualquier lado. Y se dice que no, que está por debajo de la canasta del salario. Muy bien, yo solamente voy a darle unos números para que ustedes puedan tener el rigor del levantamiento de la información. La canasta que a veces algunas personas publicitariamente difunden, ¿cómo es levantada esa información? Es falso que esa información es levantada con el rigor de poder encuestar 12 establecimientos, 12, 1, 2, 12 establecimientos de alimentos y a partir de ahí extrapolar un valor o es más válido el valor que hace un levantamiento en 10.500 establecimientos para poder calcular precisamente cuál es el rigor del número que se está levantando. El rigor de los datos, la contundencia de los datos, es un tema profundamente importante. La cientificidad de la información es un dato sumamente importante, sobre todo para no contaminar el análisis de los temas que estamos tratando. Elio Colmenar es nuestro compañero para responder varios de los temas que estuvimos trabajando vinculados al tema laboral. Gracias. Gracias, vicepresidente. Ayer se indicó efectivamente que la ocupación del sector informal disminuyó de un 49% a un 42%. Pero hay que agregar que la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, eliminó las restricciones donde se aplicaba que las normas laborales solo se aplican en las empresas que empleen más de 20 personas. Nuestra ley igualó los derechos laborales para todos los trabajadores y trabajadoras dependientes. Eso incluye los que laboran en microempresas, los trabajadores domésticos o los trabajadores a domicilio que son ubicados en las estadísticas como parte del sector informal. En Venezuela, todos los trabajadores dependientes, sean del sector formal o informal, tienen igualdad de derechos. En referencia a la desocupación, se indicó correctamente que desde el año 98 ha habido un descenso constante, salvo en el año 2002 que la desocupación tuvo un repunte. Precisamente ese año fuimos víctimas de un golpe de Estado y un sabotaje pretororero, uno de los tantos ataques a nuestra economía ocurrido en estos 15 años. Ese año, para defender a los trabajadores el efecto de la guerra económica, el presidente Hugo Chávez decretó la inamovilidad laboral, prohibiendo el despido de cualquier trabajador sin justa causa, la cual debe ser previamente calificada por una autoridad del trabajo, garantizando al trabajador el debido proceso y el derecho a la defensa. Solamente en el 2014 fueron reintegrados a su puesto de trabajo 7.362 personas que habían sido despedidas ilegalmente. La inamovilidad laboral es la mayor medida de protección al empleo y se mantiene hasta el día de hoy. Otras medidas han sido la oferta formativa que se hace directamente en las comunidades, desarrollada por nuestro Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista. Y... Y... Gracias.